Carlos Fara, Carlos, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, ¿emocionó? O sea, ¿es humano? ¿Está bueno que llore porque pudo salvar además a algunas vidas del COVID mientras mató a otras? No, a esta altura del partido no, porque obviamente te podrás imaginar que él, si no cualquiera, podría llorar en público, digamos, y conmover, ¿no? Tal cual. Obviamente, en este caso, digamos, vos tenés que partir, digamos, de la cuestión en donde la desaprobación del presidente es muy alta, muy alta, y que por lo tanto, digamos, cada cosa que el presidente dice arranca, digamos, menos cuatro cuando es la consideración de la gente. Por lo tanto, la generación de credibilidad y de empatía es misma. Ahora, todo el mundo está esperando el discurso de Cristina Kirchner el día de mañana como si fuera la gran salvadora. Según tus análisis, la gente sigue queriendo, la gente del frente de todos, ¿no? ¿Sigue queriendo a Cristina como una líder fuerte que hasta podría llegar a ser la candidata a presidenta o le tienen también más rechazo? Mira, es cierto, digamos, obviamente sigue siendo la líder más fuerte desde ya, pero también es cierto que el propio público del frente de todos hoy, yo diría que está desgastada su relación con Cristina, ¿no? En definitiva, Cristina trajo a Alberto, los resultados fueron negativos, hubo peleas entre ellos, obviamente eso siempre la sociedad considera que no colabora con el logro de ningún resultado, y una Cristina que de alguna manera, digamos, también ha ido perdiendo capacidad de conducción, ¿no? Y de sorpresa, está claro que llegamos hasta acá, entre otras cosas porque Cristina, digamos, parece como más preocupada por la política y menos preocupada por la agenda de la sociedad. Y desde ese lado, hoy, digamos, si fuéramos a una elección y supongamos que Cristina fuera la candidata, le costaría muchísimo retener buena parte del voto que juntaron con Alberto hace cuatro años atrás. Por eso algunos dicen que en realidad lo mejor sería que pusieran a una fórmula para perder dignamente, que puede ser un Masa o un Scioli, ¿positas de acuerdo? Sí, totalmente, por supuesto, es más, yo te diría, sinceramente, yo creo que lo mejor que podrían hacer es tener una primaria, pero bueno, no creo que vaya a suceder. Bueno, el otro día Alberto pidió una primaria, me pareció un poco, no quiero ser obviamente irrespetuosa, pero me pareció cínico por parte del presidente decir que la primaria es necesaria, salga quien salga se va a respetar, que no puede elegirse a dedo y que él mismo fue mal elegido cuando fue elegido a dedo por Cristina. Ahora lo viene a decir, estaba chocho de la vida hace cuatro años. Sí, totalmente, sonó poco razonable, hubiera dicho que era otro contexto, que la realidad cambió, que ahora exige otra situación, pero bueno, nada, forma parte un poco de sus sabores comunicacionales bastante sistemáticos. Y por el otro lado, en el año 2021, él eligió quién iba a ser el candidato, la cabeza de lista para los diputados nacionales, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia, y nadie dijo, vayamos a una primaria a ver quién mide más. Tal cual, Tolosa Paz, que ahora también la quiere poner como candidata o en provincia o en algún lado. Totalmente, eventualmente algunos lo dicen para un lugar de acompañante en una fórmula, pero me parece que está lejos de su situación. El hecho de que formalmente se haya bajado de la reelección, lo hace, para mí ya era un pato rengo desde hace tres años, pero lo hace como más que débil, perjudica todavía más al gobierno con un despoder que es atroz. Mira, la verdad es que ni fu ni fa, que obviamente, claro, el personaje ya estaba muy desdibujado, tanto desde el punto de vista de la gente como desde el punto de vista internamente de la política y de la calidad de la gestión. Entonces, la verdad es que si haya bajado, no modifica absolutamente nada, y en todo caso, digamos, está claro dos cosas. Primero, que el hecho de que él se haya bajado no era, digamos, la solución para la coyuntura económica de la Argentina, para decir verdad. Y la otra cuestión es que él, más allá de su pérdida de poder político, de todas maneras, tiene dos lapiceras importantes. Él es el presidente de la nación y es el presidente del Partido Justicialista. Con todo lo que eso significa, él tiene capacidad de daño como para hacer ruido independientemente de que, digamos, tenga poco poder político real. Carlos, ¿qué tan importante es el presidente del PJ? Porque en algunos partidos, como el republicano, el demócrata de Estados Unidos, es muy importante. Pero acá, con las violaciones sistemáticas y cambios de reglas, ¿es muy importante? Bueno, el Partido Justicialista es la columna vertebral, es el socio mayor formal del Frente de Todos, ¿no? Ya sabemos que eso no significa ni votos ni liderazgo, porque de hecho Cristina en el 2017 fue con Unidad Ciudadana a competir por senadora en la provincia de Buenos Aires. Es verdad, perdió, no por mucho, y sin el PJ. El PJ lo tuvo randazo en ese momento, que sacó el 4%. Pero, de todas maneras, no deja de ser un instrumento en el cual, digamos, un espacio formal en el cual se juntan los principales actores. Y, digamos, por las dudas, siempre es mejor tener los papeles de tu lado, digamos, que dejarlos por el aire. Igualmente, Cristina, siempre se las ingenian como para dejarlo pedaleando. Bueno, incluso está en el propio bloque de senadores, armó una nueva minoría para poder quedarse con miembros del Consejo de la Magistratura, con esta Unidad Ciudadana, creo que la había llamado también. Claro, por eso es muy interesante lo que vos decís, porque todos suponemos que el Frente de Todos va a tardar la elección presidencial. Eso va a significar siempre, viste, un estado de ánimo y una situación de debate interno, sobre todo con una Cristina de Castada. Y no vas a hacer que en algún momento este bloque, el Frente de Todos, se parta, después del 10 de diciembre, y un bloque de estos pase a ser la primera minoría, con todo eso que vos estás señalando, ¿no? Consejo de la Magistratura, espacios en directorios de organismos del Estado, la Auditoría General de la Nación, etcétera, etcétera. ¿Está preparada la oposición para gobernar? Mira, creo que no, a ver, creo que, para ser sincero, creo que nadie está preparado en la Argentina para gobernar en el medio de esta tembladera, esa es la verdad, ¿no? Porque no sabes con qué diablos te vas a encontrar el 10 de diciembre, y nadie sabe, digamos, más allá del hecho de que el próximo presidente va a ser un opositor a este gobierno, de todas maneras, tampoco sabes, digamos, cómo va a terminar la oferta, eso por un lado. Me parece que equipos ahí trabajando, digamos, los economistas se han reunido, están generando una serie de consensos, sobre todo junto por el cambio. Me parece que estamos, estamos como para tener, digamos, la base mínima como para asumir. Pero bueno, también es cierto, digamos, que a esto le faltan 8 meses para asumir, y no sabes con qué te vas a encontrar el día que asumas, digo, porque no es una situación estable. Entonces, digo, también para ser cauteloso con el tema de los equipos pueden no estar preparados en esta circunstancia. Totalmente. Desde el punto de vista político, no económico, porque claramente no es lo tuyo, pero hablar ahora de dolarización, y en los últimos días todos los economistas con dolarización, garpa, digamos, a nivel encuesta, la gente está tan mal y tan ahorcada con nuestra economía, con la inflación, que darle como una salida mesiánica, decir, uy, bueno, entonces vamos para el dólar, ¿eso garpa? ¿Te lo digo así en un fardo? Mirá, no sé qué, una cosa es la fantasía y otra cosa, digamos, es la realidad, ¿no? Es decir, a todo el mundo le gustaría vivir en la fantasía de que cobren dólares, el tema es con cuántos dólares arrancás esta carrera, ¿no? Si arrancás con, no sé, 500 o 600 dólares, o arrancás con 50 o 60, digamos. Entonces, obviamente, ahora, nadie tiene muy claro eso, digamos, de que si mañana se dolariza, vos tendrías el bolsillo de 50 o 60 dólares, ¿no? 500 o 600. Tal cual. Entonces, digo, me parece que estamos en un estado de desesperación en donde algo de la fantasía por ahora está funcionando. De hecho, digamos, eso es uno de los dos grandes titulares de mi ley, ¿no? Y ha llegado a donde llegó. Pero también es cierto, digamos, que esos temas, una vez que se empiezan a debatir públicamente, después empiezan, en la mayor parte de los economistas en Argentina, no precisamente, digamos, del gobierno, rechazan la idea de la dolarización, ¿no? Porque dicen que es una idea, digamos, poco práctica, poco posible de convertir. De manera que me parece que en esto, yo si fuera, digamos, asesor de alguien de Juntos por el Cambio, diría cautela, ¿no? Porque esto puede ser espejitos de colores. Correcto. Y una de las últimas, uno puede especular, si bien en la Argentina todo es incierto, pero puede especular con que Macri ya no va a rondar en el tablero político nacional fuerte? Bueno, vamos a ver qué hace en esa primaria, ¿no? Porque él podría, van pasando los días, todavía no hizo ningún anuncio de apoyo a Patricia Gulbic, y ya eventualmente en algún momento lo haga, pero también es cierto, digamos, que corre un riesgo, ¿no? Es decir, porque si Patricia Gulbic llega a perder, él también pierde. Claro. ¿No? Entonces me parece que, ¿por qué no lo hace? Bueno, porque la elección es una elección abierta, y porque no está, digamos, en absoluto definida la cuestión, y porque yo no sé hasta qué punto él no sigue especulando con negociar cosas con Horacio Rodríguez Larreta, más allá del conflicto que se armó respecto al tema capital federal. Tal cual, que eso lo acusó de traidor, pasó hace dos semanas, pareciera hace dos años, pero pasó hace muy poquito. Claro, sí, totalmente, totalmente. Tenemos una corrida con el tiempo en la Argentina impresionante. Sí, sí. Bueno, el mismo Larreta había dicho, estaba a punto de dejar el camino libre a Jorge Macri en la ciudad, y no, lo deja Quiroz. No, todavía no, 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 faltan dos meses para escribir candidaturas, con lo cual, digamos, todo este último momento va a ser plena de negociación. Y último momento, pero literal, porque hasta el último minuto hay firmas que no llegan y otras que se agregan. No, totalmente. Una primera señal de algunas cosas que, digo, por todos los rumores que circulan en la política argentina, lo vamos a tener el 14 de junio, un poquito antes, dentro de un mes y medio, que es la inscripción de frentes electorales, ¿no? Bien. Digo, por este tema, esta famosa pregunta de si se rompe uno, se rompe otro, se junta A o se junta B, digo, eso por lo menos le va a generar un cierto ordenamiento ya a la oferta, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, están desde la coalición cívica presionando para incluir dentro de este frente al economista José Luis Esper. Más que nada la coalición cívica, y lo meten ahí en provincia. También son, digamos, presiones por todos lados. A ver quién juega. Totalmente. Totalmente. Por eso, todo ese tipo de especulaciones las vamos a ver hasta último momento, porque esto se ha convertido, digamos, en un gran juego de truco, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Bueno, porque una cosa es el ajedrez, un poquito más de altura, pero me parece que estamos en el truco básico. Exactamente, exactamente. Tal cual. Carlos, como siempre, es un placer hablar con vos y gracias por atendernos. No, por favor, te mando un beso grande. Beso enorme. Bueno, Carlos Fara, analista político. Gracias. 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 Gracias.